Ya están aquí, llegaron ya, a la llamada del amor, está muriendo la mamá. Todos al fin llegaron ya, de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y hasta los niños al jugar, en un extremo del salón, se esfuerzan para no gritar, es una última atención a la mamá. Todos se turnan en cuidarla, en atenderla y abrazarla, está muriendo la mamá. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del dolor, todos se rezan con fervor, y en tonalena, Ave María. Tanto recuerdo y tanto amor, alrededor de la mamá. Tanto suspiro, tanto dolor, alrededor de la mamá. Vuelve a formarse la reunión, y así por la postrera vez, está muriendo la mamá. Y como un rito en ocasión, se pasan una y otra vez, el jarro con sabor a pez, que beben con moderación. Es raro, pero no hay tristeza, hay una gran resignación. Y mientras un hermano reza, el otro canta una canción a la mamá. Y las mujeres se han reunido, en torno a la hermana mayor, está muriendo la mamá. Un sirio medio consumido, ante la imagen del Señor, con un rezario renegrido, repiten todo la oración. Ave María. Ave María. Tanto recuerdo y tanto amor, alrededor de la mamá. Tanto suspiro, tanto dolor, alrededor de la mamá. Que jamás, 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 jamás no dejarás.